Miren Maestro, déle una jota. ¿Jota? Ahí, pues ahí es la jota. Bueno, la que aprendimos es Juan Alberto, que tiene que tocar una vez esa. Ya se rió. Ah, se rió. Si, dos veces. Dos veces. Ah, viste, bueno el alumno, el alumno, miren. Oye, un alumno me echó un súper nuevo.